es un nuevo sitio y su canal en youtube están logrando un gran impacto por su contenido y su refrescante manera de contarnos quiénes son los 10 mejores vengan con nosotros a descubrir Cuban Top 10 en Universo Increíble Cuban Top 10 es una idea en tiempo real de altísima calidad creada por Reinaldo López quien asistido por una valiosa herramienta estadística y una excelente producción nos dice quiénes son los cubanos más populares la naturalidad y el encanto de sus jóvenes presentadores nos llevan de la mano por este entretenido espacio donde descubrimos quiénes son los 10 cubanos top entre los actores los cantantes los pintores los bailadores en fin en todas las manifestaciones cuentan con corresponsales en las vegas y también en toronto en esta época donde cada día surge un nuevo sitio sobre los cubanos mi recomendación de una la vez es cubanos top 10 ¿Estás escuchando?